Las nocturnas de verano regresan un año más al hemisférico de Valencia que alcanzará en julio los 10 millones de visitantes. Hasta el 3 de septiembre el público podrá descubrir los misterios más ocultos del cosmos a través de proyecciones espectaculares, tal y como comentan el director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias Antonio Torres y Begoña Cano del equipo de divulgación científica del Museo de las Artes y las Ciencias. Una proyección sobre el cielo de la comunidad valenciana para que todos los espectadores puedan ver las estrellas, las constelaciones, es decir, cómo es el cielo de nuestra comunidad en el verano. Vemos las constelaciones y las nebulosas asociadas a ese triángulo que está pegadito a lo que es la Vía Láctea y después nos vamos a los planetas Saturno y Júpiter y vemos también un poquito los satélites que tienen muchísimos cada uno de ellos y las características un poquito de un par de ellos, de los más importantes. Junto a este viaje por las constelaciones más representativas en el periodo estival, el Hemisféric estrenará también su nueva película en 3D, Flying Monsters, una opción audiovisual que complementa la oferta de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en el primero de sus edificios abierto al público que cumplirá 25 años en 2023. De hecho, esta temporada de verano el Museo Valenciano ha incrementado su plantilla para dar la mejor respuesta de atención a un público que sigue mostrando su interés por la divulgación científica.